Wey, oye que lo que ahora venimos con Rango R Recuerda que llegó Rikirikon Esto es exclusivo para DJ Chino Mix Solo díseltelo con el Ma-Yo Marvi No sabía que era casada Va a seguir Yo nunca le vi el anillo Va a seguir Me metió en este lío Va a seguir Porque el niño salga conmigo Va a seguir No sabía que era casada Va a seguir Yo nunca le vi el anillo Va a seguir Me metió en este lío Va a seguir Porque el niño salga conmigo Loco déjame decirte una vaina Que a mí me pasó Me enamoré de una tifa mala Que me involucró Yo no sé cuál era el truco Pero al final ya es Y cuando llegué a su casa El marido estaba ahí Oye mami Porque en tu casa Fíjate a los platos Es más por ti Me atrevo a embellar A mis zapatos Por ti Es que yo hago lo que sea Y es verdad Claro mami Es que no me creas Como te digo Que por ti no te voy corto Si tu Mario y yo un traborde Entonces yo un traborde Como te digo Como te digo Si tu Mario y yo un traborde Entonces yo un traborde Y lo que me gusta Tú me lo hace y eso me encanta. Tú eres mi barbie, tú eres mi blanca. Lo que me gusta, tú me lo hace y eso me encanta. Mami, eso a mí me encanta. Lo que me gusta, tú me lo hace y eso me encanta. Tú eres mi barbie, tú eres mi blanca. Lo que me gusta, tú me lo hace y eso me encanta. MeBUANGARIO y yo Untrabotte, entonces yo Otrabolte. Yo no sé cómo fue que esto a mí me pasó. Parece que con los tragos ella a mí me malo. Ya yo me estaba quitando el coloche y pantalón Y en ese momento fue que el Mario no agarró Y fue así No sabía que era casada Va a seguir Yo nunca le vi el anillo Va a seguir Me metió en el terío Va a seguir Porque viene a arrancar conmigo Va a seguir Yo a darle compré la cama Va a seguir Ella me tenía malo Va a seguir Yo a darle compré la cama Va a seguir Ella me tenía malo Loco déjame decir tú la vaina Que a mí me pasó Me enamoré de una tipa mala Que me involucró Yo no sé cuál era el truco Pero al final caí Y cuando llegué a su casa El Mario estaba ahí Dinero fácil yo tengo Yo me lo busco Un pavo que te lo busco Me busco heavy heavy Porque soy atunto Tengo leche de blanco Me pará yo me lo busco Dinero fácil yo tengo Yo me lo busco Un pavo que te lo busco Me busco heavy heavy Porque soy atunto Tengo un pavo que te lo busco ¡Wa! Dinero A-e-pa-e-pa-e Dinero A-e-pa-e-pa-e Dinero A-e-pa-e-pa-e Dinero A-e-pa-e-pa-e A mí me sobran las mujeres También la pega diva Porque una vez me pare que el puente A la 17 Tira cuarto pa'liva Digo así Poncho Pero cualquiera sé Tengo dos dos guardos Tengo dos de una gata Tengo dos de una gata Entra noche yo ando buscando una gata Pero que rega su cuarto Que no es una raja Cega pa'liva Pero que tengas su cuarto Pero que tengas su cuarto Te va llena de odías Te va llena de odías Te va llena de odías Te quitaré Te va llena de odías Ni aves Y ahora que estoy. Dinero es marrillo, tengo yo, me en los buco buco. Un pavo que te está mal. Me busco heavy heavy porque soy adulto, turco de comerse del plan con el pan a? Un pavo que te está mal en los buco buco. Dangero zebra, paciente, paciente. Sí, p-p-p-p-p-p. Miío, c-com Goz de comerse de Blanco y la Junta en el Banco, Cinex por un millón de vRayamas, en migano me levanto. Yo tengo un merce de Blanco, y la Junta en el Banco. Cinex por un Millón de VRayamas, Pando no me levanto. Dinero es fácil. Yo tengo yo, me lo Busco, Busco. Un pavo que te va a partir de los rucos cuentos. Me busco heavy, heavy, porque soy at$$%&%. Me comerse de Blanco, y el Paracio Europeo, Lúcul composto. Dinero es fácil. Yo tengo yo, me lo Busco. Un pavo que te va a partir de los rucos cuentos. Me busco a ABY. Vamos a descansarnos, mami como antes, que ni la policia nosotro no aguante, que tú y mami yo estoy pati pues ya dejémonos de vaina. Vamos a descansarnos, mami como antes, que ni la policia nosotro no aguante, que tú y mami yo estoy pati pues ya dejémonos de vaina. No dejémonos de vainas No, no, mami, mami, no me digas que no Que con la gana que tenemos, si tú y yo nos vemos Que llame la bombero, que hasta el fuego nos prendemos No, no, mami, mami, no me digas que no Que con la gana que tenemos, si tú y yo nos vemos Que llame la bombero, que hasta el fuego nos prendemos Yo comimos vivo, mami, desde que tú y yo nos conocimos Yo soy con el que tú sueñecito, ese mismo Tú negro, tú locura, tú papi, yo soy tu cura Desde que tú y yo nos conocimos, mami No quiero, no, no, no a nadie que no sea contigo Es que tú te pones media loca cuando no estás conmigo No quiero, no, no a nadie que no sea contigo Es que tú te pones media loca Ahora sí yo quiero pa' mí que estoy oficial No, no, mami, mami, no me digas que no Que con la gana que tenemos, si tú y yo nos vemos Que llame la bombero, que hasta el fuego nos prendemos Tú y yo No, no, mami, mami, no me digas que no Que con la gana que tenemos, si tú y yo nos vemos Que llame la bombero, que hasta el fuego nos prendemos Yo te llamo y tú nunca respondes Te andaba buscando ahí donde que te escondes Ya que estamos juntos, vamos al mondesondes Ay, vámonos hasta abajo, que se siente el onder Vamos a celos, celos, como los tiempos de antes Tu papá trae yo voy pa'lante Ay, mami, yo quiero, quiero que se ponga interesante Lo quiero, todo lo ataque tú no aguantes Ay, vámonos hasta abajo, que lo saca Te andaba como los tiempos de antes Tu papá trae yo voy pa'lante Ay, mami, yo quiero, quiero que se ponga interesante Lo quiero, todo lo ataque tú no aguantes Vamos a cantarnos, mami, como antes Que ni la policia, nosotros no aguantes Que tú, tú, a mí, yo, estoy contigo pues ya dejémonos de vaina, eh, no dejémonos de vaina. Ya no, mami, como antes, él y la policía, nosotros no aguantes, que tú también lo estoy con ti, pues ya dejémonos de vaina, eh, no dejémonos de vaina. No, no, mami, mami, no me digas que no, que con la gana que tenemos, si tú y yo nos vemos, que llame a la bombero que hasta el fuego nos prendemos, tú y yo. No, no, mami, mami, no me digas que no, que con la gana que tenemos, si tú y yo nos vemos, que llame a la bombero que hasta el fuego nos prendemos, tú y yo. Y no me quiero que vayas contigo, es que tú eres un caretón. ¿Por qué te han visto en todas las botellas de Villago? Pa, 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 pa pero que apague tu fuego, la vida mezcla. Na 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 No Na 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 No Na 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 Oye, si digo Mami no te vayas, no te vayas, no, Mami no te vayas que moriré, amor. Mami no te vayas, no te vayas, no. Mami no te vayas que moriré, amor. Y digo vamos al swing, digo que vamos al swing, que vamos al swing, que todo se encendió. Como dice vamos al swing, que no, que vamos al swing, que vamos al swing, que todo se encendió. En la pista controlo yo, en la calle soy un tigero. En la pista controlo yo, en la calle soy un tigero. Y dice vamos al swing, y digo vamos al swing, vamos al swing, que todo se encendió. Como dice vamos al swing, vamos al swing, vamos al swing, que todo se encendió. Mami no te vayas, no te vayas, no. Mami no te vayas que moriré, amor. Mami no te vayas, no te vayas, no. Mami no te vayas, no te vayas que moriré de amor. Lo que ella te adora. ¿Qué es lo que tú quieres de mí, chapi, chapi? Pa' yo ponerme para ti, chapi, chapi. Si no ves cuarto tú no vas a mover esa nalga, lo barato sale caro y yo no quiero nada gratis. ¿Qué es lo que tú quieres de mí, chapi, chapi? Pa' yo ponerme para ti, chapi, chapi. Si no ves pa' yo ya no va a mover esa chapa, lo barato sale caro y yo no quiero nada gratis. Pum, 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 a brille esa chapa. Pum, 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 a brille esa chapa. Pum, 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 a brille esa chapa. Quítate que son amores baños, tírate la palma. Ella es una chapeadora. Ella no quiere paloma. Ella quiere un tigre bacano. Y que en la discoteca compre pila ropa. Si no tiene dinero, no por ni la mire. Al lado de ella es mejor que ni le pide. Si no tiene puertos no se quita los jeans. Ha chapeado tanto hombre que sale en los recordines. Y juro que de todas ella es la más bonita. Pero ella es materialista. Ella es loca con el botelleo. Ella se moja con la llave toda la chima. Y ella ten vainita oro. Y tú con cadenas de plata. Si tú no tienes dinero. Paco no te tira esa chapa. Chape, 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 chape. Chape, 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 chape. Chape, 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 chape. Chape, chape, chape. A mí me dieron la luz que tú eres una chape, chape. Chape, 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 chape. Chape, 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 chape. Chape, chape, chape. A mí me dieron la luz que tú eres una chape, chape. Pom 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 por ma brillar esa chapa. 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 Quíndate eso, bajo mi apaño, tírate la hoja. Ella es una fleca maneta. Muevole a pa' que la vea manera. Ella no se deja ir rápido y se quilla, si tú no tienes cuarto tú no vas a dar la liga. Ella se ve bien y se dice completa, el PRD se hizo la lipo, el culo y la teta. Un loco con la boquena y con la more, si tú no tienes dinero te saca los pies. Yo tengo lo mío, yo me busco como es, no importa lo que cueste, yo quiero que me achapé. Si tú no sé, a mí me gustas tú, no acabo en sentimientos y lo sabes tú. Esta noche te vas conmigo, de la mañana te despido, porque me adoré. Pum, 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 ma' brilla esa chapa. Pum, pum, ma' brilla esa chapa. Pum, pum, ma' brilla esa chapa. Quítate eso, babone, pa' yo, tírate la vaca. La Mega Mezcla, la Mega Mezcla, con DJ Chinome.